Hola amigos de TVCUCUTAS.com, 12 del día, 14 minutos. Estamos en el barrio Niña Ceci, en la calle Quinta con avenida 14, donde la madrugada del domingo la familia Pérez fue víctima del terrorismo. La familia Pérez es la propietaria de dos bucetas con el nombre afiliadas a la empresa Trazán. Esta es la primera de las bucetas de doña Mariela Pérez. Esta se salvó. ¿Se salvó de qué? De ser la tercera buceta incinerada, afiliada a Trazán, incinerada en los últimos tres, en los últimos diez días por el terrorismo. Pero la segunda buceta de doña Mariela, propietaria de la familia Pérez, no se salvó. Y estas son las imágenes exclusivas que tenemos en TVCUCUTAS.com. La tercera buceta incinerada, que realmente fue la segunda, porque fue incinerada a la una de la mañana de antier domingo. Y la buceta que cubrimos... Y la tercera buceta fue incinerada en el barrio Nuevo Horizonte, como cubrimos en vivo y directo bien temprano, hoy en TVCUCUTAS.com. Esta buceta estaba siendo reparada de motor y no tenía el motor. Pero fue incinerada a la una de la mañana cuando llegaron varios hombres aquí. Y siempre a la misma hora. Fue a la misma hora que quemaron la buceta en Nuevo Horizonte. Lo que da a entender de que fueron... de que fue la misma organización terrorista. Llegaron hasta acá e incendiaron la buceta. Todavía se ve aquí colgando el equipo de sonido, mira. El equipo de sonido... colgando. La buceta tiene salvación. Se salva la buceta de no haber sido incinerada totalmente. Fue incinerada parcialmente porque los vecinos se unieron y con baldes de agua alcanzaron a pagarla. Alcanzaron a pagarle una acción meritoria por parte de los vecinos. En la otra buceta del barrio Nuevo Horizonte también intentaron, pero ya las llamas eran muy, muy gigantescas. Y no alcanzaron a apagar el fuego. Y repetimos, como dijimos esta mañana, luego que filmamos el tema de la segunda buceta, Los terroristas de un grupo que no han sido identificados, están exigiendo de extorsión a la familia Acevedo, propietaria de la empresa Trazán, mil millones de pesos para dejarlos en paz y no atentar contra el patrimonio de la familia Acevedo. La empresa Trazán que lleva desde 1972 prestando sus servicios, no solamente en Cúcuta, sino en el área metropolitana. Aquí están las imágenes del terrorismo, de la extorsión, del chantaje económico que ha llegado de nuevo a la capital del norte de Santander. Para ustedes, las imágenes de cómo estos grupos terroristas atentan contra la paz y la libertad. Aquí en nuestra ciudad, mil millones de pesos exige el terrorismo por dejar tranquilo a la empresa Trazán, sino continuarán atentando e incinerando las bucetas. Algunas propiedad de la familia y otras propiedad de los afiliados. Una propietaria de algunas familias particulares y otras propiedad de la familia Acevedo, propietaria de la empresa Trazán. Estas son las imágenes que llevamos a ustedes en vivo y directo desde el barrio Niña Ceci, calle Quinta con avenida 14, donde de nuevo el terrorismo hace de las suyas y quema parcialmente una de las tantas bucetas afiliadas a esta empresa. Imágenes que le llevamos a ustedes en vivo y directo. Tres bucetas afiliadas a Trazán, incineradas en menos de diez días. Ha dicho la policía que tomará cartas muy serias en este asunto para evitar que el terrorismo siga siendo protagonista y siga comenzando a ganar esta batalla que se libra de los armados ilegales. Arturo Figueroa, Leonardo Peño Cariz, desde el barrio Niña Ceci, llevándoles a ustedes, y más a les en vivo y directo, con la que es la noticia, en las últimas semanas se incongruen la incineración de las bucetas de la empresa Trazán. ¡Suscríbete al canal!